Miles de manifestantes enojados por la ley antimáscaras volvieron a salir a las calles de Hong Kong este domingo, luego de que el viernes y sábado provocó una escalada de violencia que detuvo la ciudad. Como parte de las protestas, más de mil hongkoneses marcharon desde Cosway Bay hasta Central, mientras cientos formaron una cadena humana en Simshan Sui, y otros organizaron una sentada pacífica en el centro comercial Taipo Mega Mall. En el tercer día consecutivo de protestas contra la prohibición, que entró en vigor a la medianoche del viernes, los radicales del movimiento antigubernamental han destrozado las instalaciones ferroviarias y las tiendas como parte de la reacción violenta, lo que llevó al cierre de toda la red ferroviaria. La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, hizo un llamado al público para condenar la violenta protesta, mientras defendía su decisión de imponer la prohibición, invocando una ley de la era colonial por primera vez en más de medio siglo. Las manifestaciones comenzaron el 9 de junio en oposición a un proyecto de ley que permitiría las extradiciones a China, pero el movimiento se transformó en una denuncia por el recorte de libertades y la falta de reformas democráticas, en el mayor desafío de la excolonia británica desde la Revolución de los Paraguas de 2014. A pesar de que la jefa del Ejecutivo de Hong Kong retiró el 4 de septiembre el proyecto de ley, los manifestantes mantienen las movilizaciones exigiendo amnistiar a los detenidos durante las protestas, iniciar una investigación independiente sobre el excesivo uso de la fuerza policial y relanzar reformas políticas.